Vamos a ver una receta especial, les decía, ¿por qué? Porque es una receta que vamos a ver muy frecuentemente, es la receta de la obra social más difundida, una receta de PAMI, vamos a ver recetas de PAMI. En este caso vamos a ver puntualmente las recetas de PAMI, para que ustedes la tengan en cuenta como ejemplo de obra social, como después digo en el video, PAMI se toma un poco como referencia después para ver otras obras sociales, tiene tantos afiliados PAMI que todo se estudia muy bien y bueno, y se hacen las cosas bastante bien, digamos, y bueno, después otras obras sociales más pequeñas imitan un poco esas normas y esas reglas que pone PAMI. Bueno, les decía entonces, vamos a ver recetas de PAMI puntualmente y después de ver recetas de PAMI vamos a ver 32 recetas, 32 recetas donde vamos a estar viendo distintas cosas y es como que la van a estar viendo conmigo las recetas, a ver si podemos descifrar lo que quiso poner. Es importante porque van a ver 32 letras de médicos diferentes, escribiendo distintas cosas y está bueno para la práctica, digamos. Practiquen con eso, mírenlo, digan, ah, mira, acá quiso poner tal cosa, mira cómo lo pone. Entonces, esto les va a dar a ustedes que algunos tendrán experiencia en farmacia y otros no, la posibilidad de decir, bueno, ¿viste recetas? Sí. ¿Más o menos a veces le das? Y sí, más o menos sé. ¿Sí? Es la idea, es lo que buscamos con esto, con una especie de práctica interactiva. Bueno, vamos a ver esos videos y nos vemos después.